Cuesta levantar los pies del suelo Cuando te olvidaste de volar Voy poniendo el contador a cero Voy cogiendo algo hasta improvisar Si reviento el punto de partida Dejo de buscar ya la salida Ya quizás me atriba a preguntar Si tienes fechas de curiosidad Si te soy sincera no buscaba nada duradera Pero sin saberlo te esperaba ya desde febrero Y ahora viene mirándome Con esos ojos mira ya te puedo hacer Y si me preguntan, si me preguntas, si me preguntas Me vuelvo loca por reconocer Si huele a error me quiero equivocar Si la memoria se lleva en la piel Que tengo lugar a que volver Y ahora ya me atrevo a preguntar Si tienes fechas de curiosidad Si te soy sincera no buscaba nada duradera Pero sin saberlo te esperaba ya desde febrero Y ahora viene mirándome Con esos ojos mira ya que puedo hacer Y si me preguntan, si me preguntas, si me preguntas El rincón de la latina y tú buscando alguna esquina pa' mis besos Dices que observa la mesa si yo digo que te invito a otra cerveza Si te tiembla en la manita es un tequila y deja que te quite el miedo Deja que se enreden sus palabras tú ya sabes lo que quiero Si te soy sincera no buscaba nada duradera Pero sin saberlo te esperaba ya desde febrero Y ahora viene mirándome Con esos ojos mira ya que puedo hacer Y si me preguntan, si me preguntas, si me preguntas que, como Vale Vale, muy bien Gracias por ver el video